Salud Music Apaga el celular o activa el modo de avión Víjame este momento con todos los dos Que mañana hay que volver a la normalidad Y hacer como si nada pudo pasar Yo sé que tú me quieres y es obvio que a mí me encanta Yo sé que me prefieres pero ambos sabemos que algo nos tranca Yo sé que tú me quieres y es obvio que a mí me encanta Yo sé que me prefieres pero ambos sabemos que algo nos tranca Pero el momento solo vivimos la aventura Y todos esos viajes que te llevo a la luna Que no soy tuyo ni tú eres mía El amor no se manata y quiero de compañía La noche escondida y esa salida Después de las doce como alma perdida Me se despedía y la cama vacía Me alegra y me entristece la vida Aunque sabemos que quizá no es correcto Lo de engañar Pero estamos jugando la ruleta rusa Y ambos sabemos que el destino abusa Pero es que desnujarte se siente brutal Acariciarte pa' ir sensacional Si mami empiezas a gritar Y lo dulce en tu mirada cuando estás por llegar Apaga el celular Apaga el celular Te duermo de avión Digamos este momento Juntos los dos Que mañana hay que volver a la normalidad Y hacer como si nada pudo pasar Yo sé que tú me quieres Y es obvio que a mí me encanta Yo sé que me prefieres Pero ambos sabemos que algo nos tranca Yo sé que tú me quieres Y es obvio que a mí me encanta Yo sé que me prefieres Pero ambos sabemos que algo nos tranca Me lo recueste Y no me lo tranca Yo sé que es real And you L.O.O.w Yeah, yeah Y aunque sé que tú estás mal To mí es correcta, lo de engañar Lo que estamos jugando a la rola está dulzado Y vamos a el motel este no dulzado Te quedé en un cuarto sensacional Te arriesgaste pa' la sensacional Empieza a gritar Y lo dulce en tu mirada cuando está por llegar